Yo, no, si Sin forzar la cerradura, robo de guante blanco Vistas falsas bien expuestas, voy tirando pa'l estanco Tiro el humo del cigarro, voy contando lo ganado Dinero negro, éxito y ron, todo pactado Mientras tanto, ojos de los de envidia me vigilan No me fío de mi sombra, menos de esa porquería Ten cuidado con quien te juntas, puedes acabar pagando Quien avisa no es traidor y tontos, hay en todos los bandos Presta atención, aquí nadie lo repite Jugándome la vida, aprovechando el despiste Menos mal que ya no tengo a nadie que me lo complique Cierra el pico, hermano, va a ser contigo con quien me desquite No sé cómo lo hago, siempre saco frases buenas No todo es color de rosa, estoy pagando la condena Por vender mi alma al diablo, ahora estoy sacando tema Y tú te sientes como Judas en la última cena Los chavales de mi barrio saben que no miento Que a mí siempre me ha interesado el movimiento Yo no lo hago por dinero, yo lo siento Y con esto de los tatus por ahora voy comiendo No me arrepiento si te dije fue mi culpa Si he fallado en algo, siempre lo he aceptado Si la verdad sale a la luz, te dan la nuca Un golpe seco que te deja mal parado Rompiendo los barrotes de mi celda No te preocupes, esta noche habrá tormenta Lleva cuidado con los focos que te alumbran Tiro certero para todos los que se mientan Los chiquillos en la calle visten fila Esperando en una esquina al drug dealer Buscando el money, escalando hacia la cima Peligroso es el camino, puede que no lo consigas Salir de casa, buscar los lingotes Algunos mueven kilos, yo solo muevo el horizonte Pobre de los hombres que no tienen una meta Atrapan el postureo, se creen dueños del planeta El respeto aquí nadie lo regala hermano Sin tener ni puta idea, estamos en el mismo bando Apoya la cultura, respeta bien los rangos Declaras tus ideas y sal de este puto fango Sal de este puto fango bro Ya ¡Gracias!